Tengo necesidad de un hombre que me haga sentir mujer No como el que tengo en casa, que no sirve para arder Cuando se quita la ropa, me da lástima y risa la ve Traigo pasión desmedida, soy rosa roja en abril También quiero enamorarme del que me va a seducir Soy hembra entre las hembras y así me gusta vivir Para que me ame con mucha ternura y alta dulzura Quiero un hombre que me haga sentir Quiero un macho que despierte los bajos instintos que hay dentro de mí Para que se venga cuando yo lo llame, para que me atienda Su carácter es de hombre formal Donde aprieta no chotea Así es mi macho y yo lo voy a amar Sé quien es quien al mirarlo Parece hasta un cemental Y yo voy a enamorarlo Ya somos tal para cual Mi signo es compatible Con su signo zodiacal Para que me ame con mucha ternura y alta dulzura Quiero un hombre que me haga sentir Quiero un macho que despierte los bajos instintos que hay dentro de mí Para que se venga cuando yo lo llame, para que me atienda Su carácter es de hombre formal Donde aprieta no chorrea Así es mi macho y yo lo voy a amar